Y mira, ahora verás, ahora verás, de lo mejor de corretino carnaval Ahora verás, ahora verás, de lo mejor de corretino carnaval Como muy triste estaba, tan triste estaba que se rindió Y ahora verás, con su alegría lo revivió Ahora verás, ahora verás, de lo mejor de corretino carnaval Una asamblea impecable, todos los puntos A pesar de los malos agurios que no se iba a hacer, que no se iba a hacer Ay bueno, pero esto ahora verás, es una familia que trabaja Y que la verdad que se merecían todos los comparseros sobre todo Nosotros estamos representando a todos los comparseros Que ponen el alma en la avenida Y bueno, acá estamos cumpliendo nuestra responsabilidad Presidente saliente, presidente entrante de nuevo Y bueno, fue la voluntad de la unanimidad de los socios Así que no podía rechazar eso, creo que es un honor Y una responsabilidad muy grande para mí retomar la presidencia Y algo muy importante, ¡retorna Dante! Sí, la verdad que es una alegría muy grande Quizá haya generado, y esto tiene en las asambleas Donde la gente tiene posibilidad de expresarse, de discutir Y dar su posición, ¿no? Esto es parte de la democracia Así que eso surgió, surgió que Dante vuelve a Araberá Con el corazón abierto Y con muchas ganas de llegar al triunfo nuevamente Y mucha gente de esta época, de épocas anteriores Y apoyando a Araberá, que era lo más importante Esa era la onda, esa era lo que queríamos buscar Y bueno, yo creo que se encontró y se buscó Y creo que hoy Araberá ha tenido el resultado Y esta asamblea ha tenido el resultado que queríamos Bueno, y ahora tenemos que arreglar con el organizador Porque todos estaban esperando esta asamblea Paso a paso, paso a paso